Bueno y con el vídeo de la Yamaha Lea 125 pasamos a la siguiente parte Aquí os quería comentar una cosa que queremos liberar algunas motos Queremos conseguir un espacio más amplio en el taller así que vamos a sacar algunas de nuestras motos pues raras Aquí tenemos un proyecto un poco loco de Burman 400, lo quisimos empezar hace un tiempo Pero al final como os digo siempre, prioridad clientes, proyectos personales, segundo plano Tenemos una Hércules que en su día se anunció, luego la quitamos Es una moto súper extraña, está todo chapa y tiene motor Yamaha Esta moto está documentada y eso, que estaría a la venta No le vamos a poner un precio, fijaos, 9000 kilómetros, ahora que está de lujo Y es una Hércules de cilindrada, 75 puede ser, porque tenía matrícula blanca de... No leo ni que pone, pero ya veis que es una matrícula provincial, tenemos todo aquí un poco pelotonado Y la idea es dar un nuevo aire y estructura a este espacio Entonces la Hércules con motor Yamaha, una moto súper especial a la venta también Esta Tatra, sin embargo, nos la vamos a quedar, me hace muchísima gracia Con los impuestos municipales pagados en pesetas Fijaos el cromado de entonces, de mucha calidad El cromado actual no aguanta para nada esto Esto tened en cuenta que es una moto de los años 60 Es una moto rarísima, ¿verdad? Y es cierto que se ven de vez en cuando alguna Tatrana anunciada Son de cilindrada 125, si no recuerdo mal también las había 150 Pero la mayoría están en un estado horrible o sin documentación Y esta está conservadísima, de un propietario y con documentación Os voy a enseñar el kilometraje ahora Fijaos, atentos 3000 kilómetros, nada Café Racer Spirit, la he sellado de la misma manera que la CBX 550 Aquí tenemos Beytin Checoslovaquia, que pondrá Tatran Una marca checa, si no recuerdo mal De esta moto me empapé Es decir, la estudié bien el modelo, pero ya me he ido olvidando Habría que refrescarlo Este es el tirador del aire Que tiene un invento bastante bueno Llegamos, tiras así Y en vez de tener que tirar con el dedo Lo giras 90 grados 90 grados y se quedaría accionado Aquí faltaría el bloqueo de dirección En esta ubicación Porque se ve que le hace falta Se echa en falta el cierre Un testigo lumínico, que esto ni se gira ni nada Y la llave que se accionaría de esta manera Una moto rarísima Totalmente Esto lo tenemos un poco trabado Cambio de luces sería Intermitentes, supongo En este lado Y es una moto que tenía marchas Puntos de óxido Inevitables Como decía, años 60 Es una moto con casi 60 años Esta también la hemos sellado hasta atrás La verdad que es una moto súper, súper graciosa Y fijaos la matrícula ¿Creéis que pasaría la ITV con esta matrícula así? Una pegatina Directamente pegada a la propia moto Luego ya los intermitentes Futurísticos y aerodinámicos Y el asiento increíble Que me gustan mucho los asientos sin tapizarra Este es un asiento conservado Y con un asiento se demuestra El tipo de uso de una moto Y hasta el kilometraje Que puede indicar que perfectamente son reales Los 3.300 kilómetros A ver esta tapita Si la puedo sacar Fijaos El carburador Depósito de gasolina Por ahí anda Molan mucho Estas escutas Tienen mucha historia Y son muy escasos El muelle desde luego funciona perfecto Honda Dunstall Esta no tenemos claro que hacer Es posible que la vendamos Y esto es una moto súper especial Pone 750 Ford Pero es en realidad una 900 Tenemos una Dunstall 750 Ford Que sería justo esa rojita Que está al lado de la columna Esta es la Chasis número 25 Matrícula Islas Baleares O Palma de Mallorca Se podría poner también Y también tenemos Esta que es la 900 Esta era matrícula de Barcelona Pero la dieron de baja En el año 2003 Por lo que no es rehabilitable Si alguien Nos dice que si es rehabilitable Que nosotros estamos al 90 y tantos por ciento Seguro que no Por el año Que nos lo diga por favor Y si hay algún interesado Pues bueno Se puede comentar Esa era del año Hoy del año El número de chasis Número 25 Y este es el número 31 Y ojo Que tiene la preparación de motor A 900 De aspecto Pues bueno Está completa Aquí está la piña Faltaría el puño Falta un amortiguador El otro lado Tiene un Marzocci de época El depósito de gasolina Está bien Tapas laterales las tiene El asiento Los relojes Los carburadores Los colectores La línea de escape Estaría completa No es una cola de escape Muy agraciada Pero bueno Haría la función Y las llantas Que es que no las he visto nunca Son rarisísimas Porque tenemos Constancia de muchas Llantas de aleación De estas de magnesio Pues JPX Llantas Lester Había muchos tipos Y Y esta es la verdad Que no las conozco Y por otro lado Con este tipo De tapa lateral Que aquí estaría el aceite Este es de los primeros modelos CB4 Que también lo haría Los más Que serían las versiones Más cotizadas Yamaha XT500 Esto fue un proyecto Inacabado De un chico Y la verdad Que fue una compra rara Porque nosotros La compramos Pues con idea De recambio O continuar el proyecto Que se yo A hacer algo Y de repente Nos llega la moto Y empezamos a analizar Y Pues se ve bien No sé La verdad Que las llantas Tienen buen estado El kit de rastre Está bien El motor Tiene muy buena pinta Y claro Luego observamos El kilometraje Fijaos 820 kilómetros Entonces dijimos ¿De verdad Alguien ha arruinado Una XT500 Con este kilometraje Para hacer un proyecto? Eso sí Esta moto No tiene documentación Era documentación francesa Y habría que volverla A origen Para después Matricularla Como vehículo histórico En nuestro caso La tenemos Así tal cual se ve Porque por ejemplo La Yamaha SR500 De detrás Y la XT500 Comparten motor Que nos servirían Para la XT500 Que tenemos ahí Buena Documentada Etcétera Y en casa Tengo además Otra SR500 Y mi padre Tendría otra Es decir Como motos Donantes Que se dice Líneas de escape Ahí atrás Esto es un cuarto Un poco raro Digamos que es Como el de la chatarra Entre comillas Pero A quien no le gusta Esta chatarra Hay mucha gente Que dice Que lo que más le gusta De un taller Es como el cuarto este Donde está todo el recambio Asientos Dresdas Llantas Borrani Recambio 2002 Recambio R100RS Un escape láser De BMW K100 Súper raro Un colín Egli A estrenar Y aquí una colección De asientos Giuliani A estrenar Si queréis ver vídeo Este sí que lo tenemos publicado Sigo grabando Onda espacio Y no un espacio cualquiera Esto es un espacio Italiana Policía Uy policía Ambulancia Con sus sirenas Y todo Voy a procurar acercarme Y esta tenemos en mente Pues venderlas La verdad que Las teníamos Porque también Al igual que estas Teníamos pensado Reciclar los motores Es decir En caso Necesitásemos recambio Estos espacios Lo que tienen de interesante Es que el bloque motor El motor Sería lo mismo Para las ondas Spacey O Elite Que son Que se llaman De la misma manera Son motores Dos cincuenta Cuatro tiempos Pero bueno Si que se buscan Esta sin embargo Si que la tengo documentada Matrícula de Sevilla Y con esta seguramente Hagamos un proyecto De customización En cuanto al kilometraje Rondan los cincuenta mil Sesenta mil kilómetros Todas ellas Y tenemos aquí Pues otra espacio Otra espacio Eso es una Spacey Tapa lateral Justo lo tapa El asidero Ahí está Como veis El asiento Está bastante guay Esta es una moto Que vino de Suiza Se la compramos Al vendedor Que acabo de ver En los papeles Que a día de hoy Tendría noventa y tantos años Así que yo creo Que ya estaría A punto de fallecer El hombre O igual ya está Se fue Se la compramos Hace un tiempo Y la verdad Que lo enjevo Y es curioso Que hasta pone Hasta pone la altura En los carnes De identidad De Suiza Un 88 Medía el hombre Una torre Hércules Y no sé Si me dejo algo más Estas serían las motos Luego ya Pues los asientos Que comentaba Unos Leo Vinci En titanio Muy curiosos Estos son asientos De GSXR Años 80 De Vespa CB1000 CB400 Ford CB650 No me he equivocado RD3500 Y este es el de CB4 Y aquí otra vez De CBR De GSXR Así que nada Nos despedimos Y con cualquier cosa Si tenéis dudas De acerca de alguna moto Pues nos comentáis La Burkman No se vende Esta sí Esta no Bueno Acabamos antes Con las que no La Tatra no Y la Burkman no El resto Se podrían vender Así que sin problema Café Racer Spirit Arroba Gmail Punto com Un saludo Tchau Una ¡Gracias!